El señor de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, se refirió hace muy poco, hace pocos minutos, a la captura de una banda dedicada a robar y extorsionar a los conductores sancionados por la Policía de Tránsito y que conducían en estado de embriaguez. Seguimiento y captura de una banda delincuencial denominada los R4, haciendo mención a ese vehículo, Renault 4. Se movilizaban en él y a bordo del mismo es que buscaban a unos incautos a quienes hacían objeto no solamente de estafa sino de extorsión. ¿Cuál era la forma en que actuaban? Estos individuos prácticamente que hacían, especialmente en Bogotá, una especie de persecución de aquellos lugares en donde la Policía Nacional, particularmente los fines de semana, estaba ejerciendo labores de control sobre aquellos conductores que irresponsablemente estarían conduciendo bajo efectos de licor en estado de licoramiento o embriaguez. Una vez estos controles detectaban personas en esas condiciones, se producía la inmovilización del vehículo, estos delincuentes entregaban a las personas que eran objeto de esos comparendos por estar conduciendo en estado de licoramiento una tarjeta de presentación en donde ofrecían sus oficios para efectos de tramitar no solamente la devolución del vehículo conducido a los patios de tránsito sino que también estarían en disposición de realizar gestiones orientadas a lograr una rebaja en la multa por el comparendo o obtener que ese comparendo no fuera fijado en el sistema. Este tipo de exigencias hacía que algunas personas frente a la posibilidad de ir a tener que cancelar una multa que podría estar en el mejor de los casos en un millón ochocientos mil pesos, más lo que correspondía al pago de grúa, al pago de parqueadero para la recuperación del vehículo que habría sido inmovilizado, estas personas cedían a esas pretensiones de estos estafadores entregando cifras de entre uno y dos.